El Instituto Andaluz de la Mujer ha publicado el resultado de un estudio sobre la igualdad entre hombres y mujeres en las universidades. Es la base sobre la que las instituciones universitarias tendrán que realizar su plan de igualdad de género. El estudio sobre la igualdad entre hombres y mujeres en las universidades hace un diagnóstico sobre cuál es el estado actual del reparto entre sexos de la presencia de estudiantes, profesores y otros estamentos en la universidad, así como las responsabilidades que unos y otras llegan a alcanzar en el desarrollo de sus carreras profesionales o estudiantiles. Los datos del estudio nos dicen que la de Huelva es una universidad similar al resto de las andaluzas en cuanto a igualdad de género, o mejor dicho, en cuanto al camino que queda por recorrer para alcanzar ese objetivo. Seis de cada diez estudiantes son mujeres, pero hay carreras, sobre todo las técnicas, donde el 75% del alumnado son hombres. La presencia de mujeres ha crecido un 30% en los últimos cuatro años en los órganos de gobierno de la universidad, pero siguen siendo una mayoría aplastante los catedráticos. Para el Instituto Andaluz de la Mujer, la universidad debe hacer de la igualdad de género un objetivo que impregne toda la actividad académica. Porque mejora el funcionamiento y el conocimiento de la universidad, porque aumenta su rentabilidad, porque consolida la responsabilidad social de la universidad, porque también facilita las formas de trabajo más flexibles, y ahí entramos en el tema de la conciliación, porque representa un factor de calidad y de modernización, y porque permite desarrollar valores y modelos igualitarios, construyendo una mejor sociedad. La universidad de Huelva ha elaborado y tiene en fase de aprobación un plan de igualdad de género. Es importante también, digamos, cuidar la relación interior, la relación laboral, la relación de comunicación, que será dentro de la propia universidad, en el sentido de que las mujeres nos sintamos también bien representadas, bien visibles, que no es un problema muchas veces de la propia institución, es incluso de la trayectoria que traemos, y que no somos capaces o no encontramos los canales para visibilizar nuestro trabajo. El estudio sobre la igualdad entre hombres y mujeres en las universidades es parte del primer plan estratégico para la igualdad de hombres y mujeres en Andalucía 2010-2013. Gracias.